Nos levantamos todos los días con fe en Dios y nosotros estamos convencidos de la patria y del país que queremos y de la provincia que estamos construyendo. Gracias Presidenta por seguir dando la esperanza de volver todos los días a levantarlo para seguir construyendo esta provincia. El 14 de agosto votemos Gerardo Zamora y los candidatos a diputados nacionales del Frente Cívico por Santiago. Lista 502.